Se llegó a un acuerdo. El mismo presidente, posteriormente en un mensaje a la Nación, calificó de intransigente la actitud de los dirigentes de Cajamarca. Es decir, ustedes no ceden un ápice. No quieren el proyecto Conga, Ciegas y es así. Entonces, ¿por qué no pueden ustedes negociar y llegar a un punto medio en el que se permita la minería responsable, en el que se respeten las necesidades ambientales y del agua en la zona, pero que permita la explotación de un recurso que es de todos los peruanos? ¿Por qué se han puesto tan duros en la protesta? No hay racionalidad en principio. Tampoco hay radicalismo, es lo mismo. ¿No es un radicalismo? Nosotros no lo somos, salvo cuando en todo caso defendemos con mucha energía lo que por convicción asumimos. Le explico. No se puede estar admitiendo en el Perú y en cualquier otro país del mundo, en Europa no se hace, en Norteamérica tampoco, una actividad minera en cabecera de cuenca y atajo abierto. Significa que si este es el cerro, van a destruir el colchón acuífero que está aquí, lo destruyen completamente, y luego escarban, cavan y sacan el oro. Destruyen el colchón acuífero. Y eso es irreversible. ¿De dónde vamos a lograr conseguir agua? Pero hay todo un estudio de impacto ambiental que además este gobierno actual se ha comprometido en revisar, en rehacer con una institución independiente que esté de acuerdo con las necesidades y los reclamos del pueblo de Cajamarca. Me parece que el gobierno ha cedido bastante en cuanto al reclamo de Cajamarca, pero ustedes no ceden un ápice. ¿Por qué? No, es que precisamente porque estamos convencidos de que hacer minería en cabecera de cuenca... O sea, no quieren nada. No quieren que el proyecto Conga se desarrolle de ninguna manera. Es que está sentado sobre una cabecera de cuenca que va a destruir seis lagunas. Y no puede ser que cuatro de las mismas que señalan van a ser trasvasadas, es decir, van a trasladar sus aguas a cuatro diques o represas, y dos de las mismas, que son hermosísimas aun cuando pequeñas, sean pues destinadas para la colocación de desechos por 19 años, como basurero, botadero. Eso es un insulto a la dignidad de los cajamarquinos. Y sobre todo el recurso agua, que es fuente de vida ahí, del cual no solo dependen 32 familias o 1.200 familias, dependen muchísimos, muchísimos más. Entonces hay la necesidad de defender que esta micro cuenca, que a la vez se divide en cinco cuencas más, que favorecen con el recurso hídrico a tres provincias, Selendín, Gualgallo y Cajamarca. Es la única fuente hídrica que nosotros tenemos, y hay la necesidad de defenderla. Sobre eso, la necesidad también de pedirle al gobierno que modifique, digamos, las políticas públicas para ir... Permítame explicarle, nosotros hemos asumido una posición plebiscitaria del pueblo, que va en consonancia al mensaje del presidente Ollanda, de nuestro presidente, en el sentido de que defendemos... Se los ha llamado intransigentes. Pero caramba... Y el más intransigente parece ser usted. No, yo soy todo lo contrario. Y nosotros hemos coincidido con el primer ministro y sus acompañantes, en ciertamente, puede emitir la intermediación de algunas autoridades, o con notados representantes de instituciones, para que la empresa de Anacocha retirara su maquinaria. Convenimos en eso. Estamos de acuerdo en la generación de políticas públicas, para que Cajamarca se desarrolle también dentro de un sistema, una actividad económica sustentable y sostenible. Pero nosotros le pedimos al señor premier que comprendiera la idiosincrasia, o los usos y costumbres de la población campesina, que desde la ciudad de Cajamarca, a seis horas de camino, tenían sus dirigentes que consultar la medida. Y que, en la práctica, había sido suspendida ya. Porque nosotros lo recibimos al premier, al son de carnaval, de baile de carnaval. Hemos hecho fiesta para recibir al ministro. No se justificaba para nada que se nos imponga el estado de emergencia antes de que sea declarado.